Y hace algunas horas culminó un operativo policial en el sector del Paseo Ahumada en contra del comercio ambulante aquí en la capital. Samuel Rojas nos cuenta todos los detalles de los sucedidos. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Claro, en un servicio focalizado por parte de la Primera Comisaría de Santiago y también en conjunto con el municipio de la misma comuna. Realizaron este operativo principalmente en el Paseo Ahumada, también pasando un poco por la Plaza de Armas y ya culminando en el Paseo Puente. Hasta ahí llegaron diversos efectivos policiales también en conjunto con el control de orden público, las fuerzas especiales, por si se producía alguna riña de mayor proporción. Bueno, el saldo de este operativo son cinco personas detenidas. Tres de ellas tenían órdenes vigentes y también se generó una situación bastante particular. Cuando ya Carabineros había terminado este operativo cercano al metro Puente Calicanto, se produce una riña unos metros más atrás. Por ende, tienen que ir rápidamente, se incauta en ese procedimiento un arma de fuego y un arma blanca. Se estaban ahí discutiendo algunas personas. Así que pasemos a revisar el balance también que realizó Carabineros en torno a este operativo y seguimos comentando más de los detalles de lo que fue esta jornada ahí en el sector céntrico de nuestra capital. El día de hoy se dio a cabo un operativo por parte de la Primera Comisaría de la Prefectura Central, donde se comenzó a contar a las 16 horas una intervención para poder sacar delincuentes y personas que hayan incumplido la ley. El día de hoy tenemos cinco detenidos, de los cuales uno ha sido por porte de arma de fuego, otro por porte de arma blanca y tres por órdenes pendientes. Este operativo comenzó desde Calle Alameda hasta el sector de Calle Puente. Tenemos dos vehículos, dos camionetas llenas de especies de comercio ambulante que fueron retiradas porque no contaban con su permiso municipal, no estaban autorizadas y no podían estar vendiendo en este lugar. Lo cual también impedía el paso de las personas, también conllevaba que existiese una mayor concentración de personas que cometían delitos en el lugar. Bueno, también se lograron sacar de circulación, también ahí lo decía el Teniente Coronel de la Prefectura Central, 12 camiones llenos de artículos y mercancías que estaban, obviamente, comercializando estas personas que están sin patente. Las personas que, claro, tenían su patente, que tienen sus papeles al día para poder vender y hacer el comercio en ese lugar del centro de Santiago. Estaban bastante bien, digo, contentos con este operativo. Señalaban que es necesario que se hagan para poder sacar un poco lo que también engloba la delincuencia. Ellos dicen que también cuando hay muchos de estos comercios ambulantes llega la delincuencia. Es por eso que ellos estaban bastante operativos y también contentos con esta situación. Estaban también aportando en todo lo que es la fiscalización de los propios escarabinosos con ellos. Así que lo habían valorado bastante. Pasemos a escuchar lo que señalaron ellos mismos, los que tenían sus patentes y algunos también que tenían algunas complicaciones con ellas. Que, por ejemplo, no estaba el titular de la patente, pero sí tenían su patente al día. Pasemos a revisar lo que dijeron. Está súper bien porque aquí está muy desordenada la cosa. Está muy desordenada. Ha llegado mucha gente mala, con delincuentes, pero fumando drogas. Bien, me parece bien porque esto es lo que debería ser para que se ordene acá al centro y se quede bien decente. Oiga, ¿ese es su permiso, no? ¿Cuándo lo saco hace? ¿Cuánto lo tiene? Hace poquitito que luego, o sea, de vuelta de las vacaciones, así que aquí todo legal y está bien. Si uno quiere un orden, tiene que empezar uno también a ordenarse. Yo tengo tan reglas, lo que pasa es que el titular no está, que es el caballero, ya tiene como 80 años y él igual sale temprano y ese es su trámite también. Yo ahora me voy en un rato más. Bueno, esos eran algunos de los problemas. Esta última persona, bien digo, que no estaba el titular de la patente, pero él estaba trabajando constantemente en ese lugar. Por ende, ahí se generó algún problema, pero al parecer estaban todos sus papeles al día. Por ende, no tuvo que entregar nada de su mercancía ni nada por el estilo. Así que, buen operativo, cinco personas detenidas, un arma incautada y también un arma blanca que también estaban portando cuando se estaba generando esta riña entre estos sujetos que hay en el centro de Santiago con este operativo de Caramelo. Sí, bueno, cambiamos de tema.